De todos los organismos silvestres que podemos encontrar en un ecosistema, los hongos son por mucho de los más extraños. Los encontramos en las zonas boscosas de todo el mundo, añadiendo un elemento medio fantástico con su extraña apariencia. Pero si los hongos te llaman la atención de día, espera que veas estas especies por la noche. ¡Hola gente de internet! Yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Existen más de 70 especies de hongos bioluminescentes en la Tierra, y aunque algunos pueden ser monótonos y normales durante el día, todos son impresionantes por la noche. Incluso hay un nombre para el misterioso brillo bioluminescente al que se le conoce como Foxfire. En la mayoría de los casos, la bioluminescencia de estos hongos ocurre cuando una molécula llamada luciferina y su pareja enzimática la luciferasa se combinan con oxígeno, provocando una reacción química que libere energía en forma de luz. Los científicos tienen la hipótesis de que la luz de color verde está destinada a atraer a los insectos y difundir esporas. Por ejemplo, la bioluminescencia de Panelus estipticus se localiza en los bordes de las laminillas y la unión del sombrero y el pie. La bioluminescencia es observable también en el micelio. Estos hongos además los podemos encontrar en las ramas de los árboles. Otro hongo del mismo género, Panelus pusilus, es una especie de hongo de la familia Misenace y es una especie distribuida ampliamente que se encuentra en Australia, Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. También los hongos del género Armilaria, como lo son Armilaria melea y Armilaria gálica, presentan bioluminescencia. Estos hongos son de color naranja y pueden encontrarse desde América del Norte hasta Asia, convirtiéndose en el más común de todos los hongos bioluminescentes. La mayoría de los hongos bioluminescentes del mundo pertenecen al género Micena. Se sabe que Micena clorofos brilla más cuando está bajo las condiciones adecuadas. Micena galopus, Micena pura y Micena singeri son solo algunos de los hongos de esta especie que brillan. Micena luz eterna, conocida como el hongo de la luz eterna, pasa desapercibido de día, pero la magia llega en la noche. Es un hongo de selva tropical y se puede encontrar solamente en Brasil. Micena hematopus, también conocido como el pleading fairy helmet, sería en español como casco de hada sangrante, es uno de los hongos bioluminescentes más bonitos de todos. Se puede encontrar en toda Europa y América del Norte, reciben su nombre a partir del látex de color rojo que emanan cuando se rompen. También los hongos de la especie Onfalotus iludens son bioluminescentes y se encuentran en los bosques de América del Norte, y solo en las laminillas son las que brillan. Onfalotus olearius es muy similar a una clase de hongos comestibles, pero como se podrán imaginar, este hongo no lo es. Son de color naranja, las laminillas son las que brillan y contienen una toxina llamada iludina. Sin embargo, en la luz del día su apariencia es muy diferente. De hecho, una de las cosas más interesantes es que la voluminescencia en hongos está regida por el reloj circadiano, lo que quiere decir que se produce durante todo el día y esta característica también nos indica que es algo útil y no simplemente un residuo metabólico. Y esto es todo por este video, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de visitar devaioresteaprentice.com, suscribirse a este canal porque es muy importante y la verdad me estarían ayudando muchísimo. Seguirme en mis diferentes redes sociales, me encuentran como Sofía Biologista y yo los veo en el siguiente video. Bye. Bye.